Señoras y señores, el aplauso para la bienvenida, los de la Loma, Lugano, actúa aquí en Mataderos. Señoras y señores, el aplauso para la bienvenida, los de la Loma, Lugano, actúa aquí en Mataderos. Señoras y señores, el aplauso para la bienvenida, los de la Loma, Lugano, actúa aquí en Mataderos. Señoras y señores, el aplauso para la bienvenida, los de la Loma, Lugano, actúa aquí en Mataderos. Para ver más malo triste se lucha una chacanera Todas sus penas habrá de olvidar ¿Qué es lo que querés ver? Llego por tierra lejana, se llama mi fiel compañera Que me consuela, siempre es un externo Desde el campo del externo, siempre es una chacanera Que me consuela, no me aprevo a bailar